En la pared, sin un porqué Vivo semanas sin dormir, sin qué hacer No me preguntes qué día soy, ni a dónde voy Soy una especie en extinción en mi salón Sé que no es pereza, no he pasado de cervezas Y tengo la cabeza, todo me da vuelta sin control Y no es por ti, y es que no encuentro la manera de salir Es de todo, y no es por ti, y es que no encuentro la manera de salir Este cuento, sin algún momento es infinito Y no es por ti, y es que no encuentro la manera de salir Y no es por ti, y es que no encuentro la manera de salir Y no es por ti, y es que no encuentro la manera de salir Y no es por ti, y es que no encuentro la manera de salir Y no es por ti, y es que no encuentro la manera de salir Y no es por ti, y es que no encuentro la manera de salir Y no es por ti, y es que no encuentro la manera de salir Y no es por ti, y es que no encuentro la manera de salir Y no encuentro la manera de salir